Con una agenda virtual de evaluación, durante tres días el programa de cine y audiovisuales de la Universidad del Magdalena recibió la visita de pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación en aras de alcanzar su tercera credencial de alta calidad. La mayor acreditación o reacreditación es la validez social y el impacto que tengamos con nuestros grabados, la calidad de nuestras producciones, el impacto que tengamos en el territorio al ayudar a crear un verdadero ecosistema para la creación audiovisual y en general las artes y la generación de nuevos conocimientos, no solo científicos sino también artísticos. Fue un proceso muy relevante para el programa de cine y audiovisuales, mencionan un crecimiento que ha tenido el programa de cine en los diferentes aspectos y en los diferentes factores, asimismo destacan la labor de los egresados, de los docentes, de los estudiantes y demás. La capacidad de trabajo que tienen los equipos, que tienen los estamentos, la capacidad de producción que hay, la capacidad de generar productos, de tener muchos proyectos además al mismo tiempo y de sostenerlos. Mediante la presentación de importantes logros y avances conseguidos en los últimos cuatro años, el programa de cine y audiovisuales de la Alma Mater busca renovar por segunda vez la acreditación y ratificar el compromiso de esta Casa de Estudios Superiores por el mejoramiento continuo y la excelencia de los procesos en cada una de sus unidades académicas. Fue un trabajo en equipo que hace parte, digamos, de esa cultura donde docentes, estudiantes, egresados y administrativos trabajan con un único fin y es, digamos, mostrar al programa. El reconocimiento nacional que tiene el programa, el impacto que ha logrado localmente también, la conexión que tiene con el territorio, con las historias locales, con las personas, son aspectos que fueron altamente valorados. Directivos, docentes, estudiantes, administrativos y egresados acompañaron la agenda de verificación de estándares de alta calidad efectuada por parte de los doctores Gabriel Alba Gutiérrez y María Arias Osorio, quienes presentarán un informe de evaluación para que el Consejo Nacional de Acreditación determine los factores de cumplimiento del programa.